Hola Leo, hoy es domingo 12 de mayo de 2019 y aprovecha el tránsito del planeta Venus en la combinación astral de hoy. Este es tu momento para tomar acciones decisivas y no dejar que te tome la noche a la hora de cambiar lo que debe ser cambiado, tanto en tu rutina diaria como en tus asuntos sentimentales y familiares. Si algo no te está saliendo como deseas, será el indicador del cambio que precisas. No habrá nada capaz de detener a un leonino enamorado o enamorada y con mucha seguridad de sus sentimientos. Si ese es tu caso, no te dejes arrebatar la felicidad. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, para mantener tu buena salud, tanto física como mental, evita situaciones de estrés que te puedan crear ansiedades y preocupaciones, muchas de ellas injustificadas, que a su vez te colocan en un estado mental de negatividad y angustia, que no tienen que ver nada contigo y con tus posibilidades. En cuanto al trabajo, si te has propuesto empezar un trabajo nuevo fuera de tu horario, algo que te dé un dinero extra, adelante con ello. Tómalo, pero sin perder de vista tus objetivos ni malgastar esa entrada adicional. La semana próxima promete muchas cosas buenas, sobre todo a partir del miércoles. En cuanto a la economía, durante estos próximos días vas a estar en posesión de la clave para resolver esos problemas económicos recientemente surgidos. Tranquilízate, la solución llega de la forma más imprevista, pero efectiva. En cuanto al amor, la influencia astral del planeta mercurio incide en tu mundo emocional. Lo que alguien llama amor posiblemente sea solamente una emoción pasajera, un deseo sexual o un interés que no tiene que ver absolutamente nada con una relación estable y duradera. Intenta, por lo tanto, definir las situaciones y elegir en consecuencia. Si eres de los leoninos o leoninas que ya tenéis una relación estable, simplemente relájate y sé feliz. Si estás soltero o soltera, en tus manos estará el saber escoger, decidir y no dejarte llevar por apariencias y que, aunque el destino baraja los naipes, eres tú quien los juega. En el aspecto energético hoy tu energía inicia el día moderada e irá ascendiendo hacia lo alto. Tienes un ascenso progresivo, pero estable. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu entusiasmo natural, que ahora está en alza y te ayuda a convertir cualquier revés en una victoria. En negativo, lo que tienes que evitar es confiar demasiado en la suerte y despreocuparte de pasar a la acción. Cuidado también con decir algo inconveniente y sin tacto social, en tu afán por ser siempre sincero o sincera. No olvides que es noble querer decir las cosas a la cara, pero también es noble tener el tacto para saber cómo hacerlo. En el aspecto de los estudiantes, hoy si estás preparando exámenes para la semana próxima, tendrás un día muy motivador. Pese a que es domingo y probablemente las energías en cuanto a ganas no sean las mejores, pero sí que es cierto que sacarás ganas de cualquier lugar. Y por último, en las compatibilidades hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día divertido, estable, feliz y con soluciones a cosas prácticas que tengáis que solucionar del día a día. Capricornio puede ser tu aliado o aliada. En segundo lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra tienes un día, como bien indica su nombre, equilibrado, paciente, tranquilo, sin ningún sobresalto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries tienes un día genial. Como Aries es de tu mismo elemento de fuego, no hay nada que pueda salir mal. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo así discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Leo. Hasta mañana.